Hola, soy Mariluz y vamos a aprender a hacer un punto alto de ganchillo. Al punto alto se le llama de muchas maneras, se le llama punto alto, vareta, bastoncillo... Entonces yo me voy a referir a él como punto alto porque es como le he llamado siempre. Para empezar, cuando partimos desde la cadeneta, lo primero que hay que hacer para hacer un punto alto es hacer tres cadenetas más. Cuando tenemos las tres, tomamos hebra. Una vez tomada la hebra, hay que introducir el ganchillo por la cuarta cadeneta. ¿Por qué hacemos esto? Estas tres cadenetas extras que hemos hecho simulan el primer punto alto, o primer bastoncillo, o primera vareta, como queréis llamarle. Entonces, ¿por dónde introducimos el ganchillo? Como expliqué cuando vimos el punto bajo, una cadeneta es como una especie de trencita con tres hebras de hilo. Tiene una que va por el exterior, una interna y otra que va por la parte baja. Entonces, lo que hacemos es introducir el ganchillo entre la de en medio, entre la hebrita que va en medio y la de abajo. Introducimos el ganchillo y tomamos hebra y lo sacamos por el lugar por el que habíamos introducido el ganchillo. Nos encontramos con tres bucles encima del ganchillo. Lo único que hay que hacer es coger hebra de nuevo y sacarlo por las dos primeras. Vemos que nos continúan dos bucles encima del ganchillo. Para terminarlo, lo único que hay que hacer es coger hebra de nuevo y sacarla por estos dos. Lo repito de nuevo. Tomamos hebra. En este caso, introducimos el ganchillo por el punto anterior. Sacamos, cogemos hebra de nuevo, sacamos por los dos primeros puntos, cogemos hebra de nuevo y sacamos por los dos siguientes. No hay ni que apretar mucho ni que dejar muy flojo. Yo lo estoy dejando un poco flojito. De hecho, he cogido un ganchillo un poco más grueso de lo que necesita esta lana para que podáis ver mejor cómo queda y cómo son los dibujos. Porque al hacerlo un poco suelto, se aprecia mejor cómo es el dibujo. Pero en el caso de una labor, al menos que queráis un efecto muy apretadito, o que entonces apretaréis mucho la labor, o un efecto más suelto, pues haced una tensión media de hilo. Como vemos, lo único que hay que hacer es coger hebra, introducir el ganchillo, sacar de nuevo, cogemos hebra de nuevo, pasamos por los dos primeros bucles, cogemos hebra de nuevo y pasamos por los dos siguientes. Entonces, muy sencillo. Si veis que os queda muy apretado, muy suelto y no es el efecto que buscáis, lo único que tenéis que hacer es o coger un ganchillo más grande o un ganchillo más pequeño. Si veis que lo dejáis muy apretado, cogeis un ganchillo más grande y si veis que lo dejáis muy suelto, lo contrario, un ganchillo más pequeño. Es una manera de, si tenemos nosotros esa tendencia o a apretar o a dejar sueltecito, pues corregirla. Cogemos hebra, introducimos el ganchillo, cogemos hebra de nuevo y sacamos, cogemos hebra, sacamos por los dos primeros, cogemos hebra de nuevo y terminamos de pasar. Es muy sencillo. Una vez que se coge la marcha, es muy sencillo y muy rápido de hacer. Con este punto ya podéis aventuraros a hacer muchas cositas. Haciendo una cadeneta larga, con este punto podéis haceros perfectamente una bufanda, un cuello, sin grandes complicaciones. Solamente sería repetir esto continuamente. Ahora os voy a enseñar cómo continuaríais la labor, cómo haríais una segunda vuelta. Así podríais, como digo, empezar a hacer alguna cosita. Incluso ahora, si estáis aprendiendo, podéis hacer cuadraditos de, yo qué sé, de 10 por 10 centímetros, que luego podéis unir y crear una bonita manta o un mantelito pequeño de estos pequeñitos para cuando comes tú solo o esas cositas. Entonces, ¿cómo continuaríamos? Tendríamos que hacer las tres cadenetas del principio que simularían el primer punto alto. Una vez que lo tenemos, se coge hebra, igual que hemos hecho antes. Y ahora, a la hora de introducir, introduciríamos entre el primer punto y el segundo del anterior. ¿Veis? Aquí queda un hueco. Por aquí pasaríamos el ganchillo. Esta es la forma más sencilla de hacerlo y queda muy bonito. Habrá labores determinadas que os pidan que paséis el ganchillo por el propio punto o por algunas otras zonas. Pero, un punto más abajo. Pero bueno, para aprender, lo mejor es y lo más sencillo hacerlo así, ¿vale? Hay quien pasa también el ganchillo justo entre estos dos puntos. ¿Veis que quedan aquí como dos hilitos? Uno y dos. Y otro que va por debajo, ¿vale? Pues entre esos dos y el de debajo. Hay quien lo hace así también. A mí para aprender me gusta más de la otra manera porque es más sencillo. Además, cuando introduzco por aquí, este hilito que queda colgando, a mí especialmente no me gusta. Solo lo hago cuando la labor lo requiera así. Pero para aprender lo más sencillo es, introduces el ganchillo justo por el hueco entero y es mucho más sencillo. Y procedemos de la misma manera. Coger hebra, sacar, pasamos por los dos primeros bucles, cogemos hebra de nuevo y por los dos segundos. Es muy sencillo. ¿Veis? Y con esto ya, si continuáis durante un rato y con una cadeneta más larga, lo que digo, podéis hacer ya cositas. Es muy sencillo, es coger, sacamos la hebra, cogemos hebra de nuevo, la pasamos por los dos primeros, cogemos hebra y los dos siguientes. Y no tiene más misterio. Con esto ya es practicar y practicar. ¿Veis? Queda muy bonito. En este caso, como estoy utilizando un ganchillo más grande del debido, ¿veis? Queda unos agujeritos, queda poco tupido. Si lo hacéis con un ganchillo más pequeño o el ganchillo adecuado, pues queda más tupido. Si apretáis más, quedaría más tupido, quedaría menos agujerito. Eso luego ya es, dependiendo de lo que se quiera hacer y del efecto que se quiera conseguir, pues jugar con ello. Y esto sería todo. Ahora lo que os queda es practicarlo un poquito hasta que salga bien. ¿Vale? Bueno, me despido hasta la próxima. Espero veros pronto. Gracias. 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 Gracias.